una compañera que es de chubut Yoli Campos y tu carrera decidiste venir a Buenos Aires por estudio quería estudiar música toco de muy chiquita pero nunca estudié digamos la teoría musical y un poco quería entender de qué se trataba y vine a La Plata a estudiar dirección orquestal conocí un montón de músicos empecé a compartir peñas en distintos eventos musicales no tenía para comer y dije, ¿qué hago? no quiero hacer otra cosa que no sea música no sé, tiré currículums en las casas de música no era tanto lo que yo quería pero tenía que ver con lo que a mí me gusta que es la música entonces, bueno, inche, inche, nada dije, no, tengo que hacer algo porque no tengo plata y me subí al vagón de la línea B así que, bueno, a raíz de eso surgió componer algo que, bueno, uno como músico qué sé yo, por ahí piensa que no puede hacer concretamente algo entonces, con lo que tiene trata como de llevar un mensaje de plasmar también lo que uno va sintiendo después de ver ciertas cosas no sé si alcanzar la luna o correr detrás del sol pero sé que vos sos simple basta mi pobre canción tus ojos llenos de miedo van buscando una ilusión tus manos pobres de juego desmoronan la razón aunque rime cualquier verso palabras me faltarán para plasmar la impotencia que tu realidad me da sueña, corre, ríe, juega y soña la oscuridad tus ojos y taler de tu realidad Courtney qué jajajajaja ¡Estar deemit jajajaja vamos con d esto de tied Bueno, ya.